Buenos días al saludo, informando para todos ustedes sobre lo que pasa en la cuarta edición del Festival de Cine Español que tiene lugar en tres ciudades aquí al sur de Alemania, Stuttgart, Esslingen y Tübingen. Una de las invitadas al festival fue la documentalista y realizadora de programas de televisión, Yolanda García Villaluenga. Es una documentalista que ha desarrollado todo su trabajo en la televisión pública española. Por eso reflexionó sobre este tipo de medios en las democracias contemporáneas. Yo creo que es importante que haya televisión pública porque, si no, ¿quién va a contar determinadas historias que lo va a ver una minoría? ¿Quién se va a responsabilizar de hablar de temas sociales o de temas culturales, de hablar de la memoria? Yo creo que la televisión pública tiene una responsabilidad con los ciudadanos, porque es pública, porque es para todos. Porque todos la necesitamos, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, aunque haya cuotas de determinados programas que tienen que buscar audiencia y tal, tiene que haber una serie de programas documentales o de otro tipo que recuperen, que mantengan viva la memoria, la historia, y lo que hacemos, y la cultura, y la sociedad, y que sean más reflexivos y más críticos, ¿no? Pueden ver la entrevista completa con esta realizadora española en los programas de El Espejo, martes y viernes a las 11 de la noche. Desde el Kino Arsenal de Tübingan, una sala de cine que lleva más de 40 años presentando cine independiente, No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.